Pues vamos a ver este, vamos a ver nada más en esta ocasión un nivel trooper, por ahí tengo otros dos que vamos a checar Este es el más nuevo que compré, este es un modelo antiguo, este modelo antiguo está parecido a también los modelos antiguos del Husky, de la marca Husky Lo van a encontrar de este modelo también, pero lo que quiero ver primero es este, porque este pues ya vamos también a checarlo poco a poco ¿verdad? Ok, vamos a ver este es el trooper expert, el código es ntx-9, vamos a sacarlo un poquito de aquí para ver más, el código es 170-54 Aquí vienen sus especificaciones como la parte de adelante, vamos a verlo, dice trooper expert nivel torpedo magnético level Ok, de largo tiene 10 pulgadas, tiene 10 pulgadas que está muy bien, son 10 pulgadas, base magnética para trabajos a manos libres Para que no anden ahí agarrando el, en la estructura metálica no anden agarrando cada rato el, ¿cómo se llama? La, el, para que no estén sosteniendo cada rato la estructura y puedan verlo de una mejor manera Son tres gotas de ángulo, es 45, 45, 0 grados y 90 grados si no me equivoco, ¿verdad? Corríjame, ok, muy bien Alta precisión, si la verdad me gusta mucho la precisión de estos troopers Casquillos contra impacto, estos casquillos son de goma, esta goma si está un poquito más rígida Yo hubiera que estaba un poquito más suave Pero al final de cuentas es goma, ¿verdad? Tiene aquí orificio para poder ver hacia dentro Dice ranura en V para tubos y mangueras Aquí es esta que tiene aquí en esta parte Tiene aquí en esta parte para poner tubos o igual viceversa, ¿verdad? Pero es más buena para poner tubo En la parte de atrás dice Marco de aluminio, ligero y resistente, si está resistente, si se siente luego o luego Surcumbe para uso de tubos, el de aquí arriba, fuerte base magnética Son como los, son tipo imán de neodimio Vamos a calarlo a ver si es más fuerte que otra cosa Una sola pieza, ya saben que así es el nivel Ventana de lectura en el área superior Este orificio que tienen aquí, en esta parte En esta parte, dos perforaciones para colgar fácil guardado Esto se agradece que las herramientas tengan para guardar Porque luego le andas haciendo hoyos Le andas haciendo hoyos a la herramienta Le andas amarrando hilo y medio Agambres y ganchos y no sé qué tantas cosas Y casquillos de plástico El precio si está algo caro a comparación de los que venden en 30 pesos Que tienen imán Como la marca Wolfox, Toolcraft, que vende Leon Tools, que vende A niveles a muy bajo precio Pero este está excelente Vamos a calarlo aquí con este ángulo Para ver qué tal el imán Ahí está, se pega perfectamente Si está un poquito complicado para Para zafarlo, si se siente Ahí se ve que está Nivelado en esta parte Vamos a cambiarlo por arriba Lo que sí deja es residuos de Cosas más De metal Para que tengan algo con que limpiar Los imanes Una brocha o una tela Para quitarle esa Esa rebaba de metal Y no afecte principalmente En la hora de nivelar Pues ahí está amigos Este pequeño nivel Me gustan mucho los niveles de Trooper Ya tengo tres Tengo otro todavía aparte Pero este es de los mejores Porque Esos que les digo Que cuestan como entre 30 y 50 pesos No se los recomiendo Porque tienen el imán muy débil Y a cada rato se le está cayendo Con cualquier golpecito Este por ejemplo Bueno algo así Pero no Si se ve que está Está bien miren Porque hay otros que apenas le pegas Y ya se está cayendo Este modelo Se ve que tiene imán Pero como el Que se pega en los Cosas más En los refrigeradores Que vienen Esos imanes Como refrigeradores Pero la goma de este Si viene más reforzada Ya después veremos este En otra En otra transmisión De champi herramienta 45 grados Vamos a ver si Si este Si da Aquí vamos a ver Ahí está dando 45 grados Ahí dice según Que está 45 grados A 0 grados Aquí está Perfectamente Ahí lo está Marcando Será que si está Nivelado Vamos a nivelar Estilo Ricky Morty ¿Qué les parece? 45 Bueno Ahí está Amigos Espero les haya gustado Después veremos este A ver Que gana Si nuevo Contra antiguo ¿Verdad? Es un diseño Muy diferente Que ya no se encuentra Tan fácil Noviembre del 2016 Imagínense Aquí está el precio Se me costó carito Este Este se me costó Un poquito más carito 215 pesos Vamos a ver Que herramienta es mejor Esta o esta Bueno Saludos amigos Que les vaya muy bien Hasta la próxima